Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Capítulo 62 de nuestras aventuras en Ringwall. Y a ver, ¿qué tenemos por ahí? Sí, el taladro este, vale. Si os acordáis, aquí había un círculo verde, os lo voy a mostrar. Ya para ir entrando en materia ahí fuertemente, pues el círculo verde este nos había dicho que era acero. Mi idea era trasladar este taladro de perforación a esta zona de aquí, que es una zona roja. Y a ver si podíamos descubrir algo más interesante que el acero, porque el acero de momento, pues, bueno, no tenemos tanto acero, ¿eh? 640 euros, pensé que teníamos más. Vale, ¿qué más? Hemos terminado lo que es la investigación de la construcción básica de naves. Así que vamos a ir, pues, no sé, del grupo de sensores de la nave, por ejemplo, vamos a seguir investigando. Y como veis, aquí nos manda, pues, una explicación de cómo es el lanzamiento de la nave, ¿vale? Bueno, pues, dice básicamente que cuando construyes el reactor, tarda 15 días en cargarse. Y entre lo que dura este proceso, pues, el reactor emite como una señal detectable a miles de kilómetros de distancia, ¿vale? Entonces, los riders, no sé, o los asaltantes, vendrán a atacarnos en oleadas y con una intensidad que nunca hemos visto, ¿vale? También los mecanoides se sienten atracados por esa energía que emite el reactor de una forma misteriosa. Y también se supone que vendrán a atacarnos. Vale, si no activamos el reactor de la nave no pasará nada, pero si lo activamos, bueno, necesitaremos almacenar recursos, armas y defensas para poder salir con vida de esto. Vamos, que nos van a atacar locamente si construimos el reactor. Pues, hombre, no sé cómo será el tema este de construir la nave espacial. La verdad es que no tengo ni idea. Vamos a investigarlo todo y vamos a ir viendo cómo funcionan las cosas. Me tendré que ver algún vídeo por ahí, a ver si alguien lo ha construido y me entero de cómo se hace. Porque si no, pues, creo que puede ser bastante complicado la cosa. Vale, ¿qué más? Bien, teníamos defensas por aquí y por aquí. Vale, borrachera de hierba de fumar, no pasa nada. Y, pues, quería poner otras defensas, pues, quizá por aquí. Entonces vamos a copiar el modelo. Que por ahí es donde se concentra la mayoría de los ataques y estamos un poco vendidos. También tendríamos que poner otras por aquí. Así que mira. Vamos a ver, órdenes. Esto todo lo minamos. Esto todo de aquí lo deconstruimos. Perfecto. Y ahora, pues, esto cogemos, copiamos y vamos a ponerlo, pues, es que no sé exactamente. Por aquí, sí. La verdad es que tampoco tenemos demasiado acero, sí. Me estoy fijando ahora que no tenemos demasiado. Vale, esto era algo así, algo así. A ver si no me equivoco. Uy. Lo estoy haciendo mal. Vale, tres. A ver. Qué es que espesura. Vale, sí. Ahí está bien. Entonces esto por aquí. Vale, esto. Ahí no. No, por Dios. Este tampoco lo queremos aquí. Y esto es así, así. Así y así. Perfecto. Vale. Entonces aquí nos traemos las mini torretas. Una para cada lado. Y tendremos que traernos cable conducto eléctrico. Bien, que lo podemos sacar de aquí. Y evidentemente, pues, poner un interruptor, pues, por ejemplo, ahí. Muy bien. Pues tenemos planteadas ya esas defensas. Ahora solo falta construirlas. Esto lo podemos cerrar. Y creo que vamos a necesitar traernos acero. 736. Pues no. No es que tengamos demasiado entonces. Vale, esto ya lo han traído para aquí. No. Pues quizá deberíamos poner también otro taladro de... Esto no sé dónde está en producción. Sí. El taladro de perforación este de acero. También ponerlo aquí. Y a quién estamos disparando. Vale, a un... A un Iwana. Vale, este ya está aquí. Este ya está aquí. Se supone que tenemos que... El boom macho se está vengando. Vale. Nada. No se va a vengar mucho. Eh... ¿A quién tenemos que traer? ¿A un minero? No lo sé. A ver. No se puede priorizar. No ha asignado a minería. Vale. ¿A quién tenemos en minería? A Nasdia. Vale. Pues podemos ponerle construcción 2. Vale. Yo creo así. Entonces Nasdia debería poder venir. Y... ¿Y a esto qué nos va a traer? Combustible químico. No. No queremos combustible químico. Vale. Eh... Desinstalar. Vamos a instalarlo. Pues mira, en esta zona. A ver qué es lo que nos trae por aquí. Así que Nasdia. Cazando. Vale. Pues tú sigue cazando. Este vamos a dejarlo así. De momento en stand-by. Vamos a poner este que ya lo tenemos. No. Nadia. Venga. Trae esto. Deja de cazar. Pero instálalo aquí. Venga. Venga. Y ponte... A minar. Y aquí a cero. Bueno. Pues venga. Sacamos a cero. Sacamos a cero. Vale. ¿A quién tenemos en caza? En caza tenemos... Agud. Vale. Y en minería... Asalto. Vale. Vale. Pues entonces esto lo vamos a poner así. En construcción tenemos a Nasdia y a Pip. Vale. Asalto. A ver quién viene por aquí. Bueno. Ostras. Un rifle de francotirador. Otro rifle por aquí. Vienen... Vienen... Vienen bastante... Bien armados. Vale. Esto todavía no está activo, pero... Deberían enfrentarse a nuestras defensas. Los animales... Venga. A la zona de seguridad. Los animales a la zona de seguridad. Y nos van a coger este... Búmalop y va a reventar. Ya. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Y esto... Emanador psíquico. No sé qué hace aquí. Muerte de cría de dromedario. Ah. Que también vienen por acá. Vale. Vale. Mira tú. Esto está funcionando. Sí. Vale. Casi deberíamos coger a todos. Reclutarlos y traerlos para aquí. Va emud. Vente a esta zona. Un poco más a cubierto. Que tú vas cuerpo a cuerpo. Y más tienen. ¡Ostras! Loser. Pues espérate. Loser. Quédate aquí. Porque si entran por ahí. Pues ahora sí. Reviéntalo ahí. Venga. Otro más. Luzer. Muévete. Corre. ¡Ay! ¡Qué mal está esto! Luzer. Muévete. Vale. Uno que ha caído. A ver si podemos darle ahora caña a este. Otro que cae. Y ya están huyendo. ¿Por qué? Porque aquí... Porque aquí... Vale. O sea, eran dos ataques a la vez. No entiendo muy bien. No entiendo muy bien cómo hacen ahora los ataques. Vale. Perfecto. Bueno. Más o menos hemos aguantado ahí de aquella manera. No hemos tenido muchas pérdidas. A ver si la gente viene a curarse. Inalición animal. Vale. Animales. Venga. Para afuera. Vale. Está Pip tratando a la gente. ¿Y por qué utilizas esta medicina? No. Utiliza la hervaria. Por Dios. A ver. Vale. Esto se supone que lo podemos reparar. Tampoco es demasiada pérdida. Esto también lo podremos colocar. Gladius de acero mediocre. Vale. Este arma. A ver si se lo llevan de aquí. Los cadáveres también. Bueno. Lusers, ¿cómo estás? Te vamos a tener que poner una pierna también a ti. Vale. Inalición animal. Pero, ¿por qué? Ahí vas a comer. Vale. Riesgo de colapso de Zinaida de Chipping. Estas defensas van a ser muy necesarias. Y así al menos tenemos todo este frente y cubierto. Y luego deberíamos, pues una vez terminado esto. Poner otras por aquí. Y así yo creo que. Sí que estaría bastante cubierto todo. Si copiamos esto, mira, el rango sería ponerlo ahí. Vamos a ponerle dos menos. Incluso ahí. Vale. Ahora mismo simplemente es para marcarlo. Vale. Yo creo que ahí está perfectamente bien. Y a ver si sacamos a Zerito de aquí. Porque vamos a ver. En minería está Nasnia. Y vamos a poner a Luser también. Vale. Ahí está Nasnia. A ver cómo funciona esto. 26, 28. Vagando tristemente Nasnia. Ay, Dios mío. Ambiente desagradable. Vale. Un dromedario hembra está embarazada. Buah. Pues es que tenemos que hacer algo con eso. Porque me parece excesivo ya. Nos vamos a quedar con 6 o 7. Ay, aquí teníamos la selva armadura, ¿verdad? 1,8 días. Mmm. Bueno, es que Luser está fastidiada. Nasnia, pues también un poquillo con... Está errante, vale. Bacaloura, noticia... Fermo derecho fracturado. ¡Wow! Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Componentes sin terminar. Madre mía, nos vamos a arruinar aquí en... ¿Cómo se llama? En el tema de fabricar... Pues brazos y piernas. Esto es una flag jacket. Pero deberíamos empezar a equipar a los personajes con estas cosas, ¿vale? Que nos quita un poco de movimiento. Aislante del calor de 3 grados. Aislante del fío, 14. Pero por ejemplo, Luser... Menos 5,56. Es que... Mmm... A ver. Venga, Pip. A ver, equipate con esto. No me preocupa tanto el frío como el calor. Y si te equipas eso, quitas... Vale, es que pierdes ahí bastante... Llevas la gabardina. Tienes que quitar la gabardina. Bueno, pues nada. Contra la gabardina de momento. Y restricciones. A ver, asignar. Vale, yo creo que... Aunque... Ahí no se le deberían quitar lo que llevan puesto. Bueno, pues me parece que la selva armadura... Ya la fabricaremos nosotros. O haremos lo que tengamos que hacer. ¿Y DMM? ¿Qué le pasa? ¿Viene alguien a por él? A ver. Rescatado a DMM. Por Dios. ¿Qué le pasa? Un matemático... Está de paso por la zona. Vale. Perfecto. Pues muy bien. Espero que le guste. Inanición de Nasnia. Vale. Porque está en errante psicótico. Muy bien. Si estoy pensando que lo de la nave a lo mejor es un poco suicidio hacerlo. Loser, ¿por qué estás durmiendo ahí? No lo entiendo. Se supone que estos son celdas. Vale que no las tengo marcadas como para prisioneros, pero... Vamos a marcar estas dos al menos. Y estas habitaciones están mucho mejor. Pues venga, esta por ejemplo... Para Loser. No. Bueno. Vale. A ver, asignar propietario. Loser. Ahora sí. Memur, Ronnie, libre. La única pareja que tenemos. Pipi más Kinen. Ahí están. Vale. Pierna biónica. Venga. Para Bacaloura. Está claro. Operaciones. Añadir... ¿De qué lado era? Femur derecho. Vale. Añadir y implantar. Pierna biónica. Pierna derecha. Para ti Bacaloura. Una piernita que te va a venir bien. Ronnie haciendo material. Me gusta. Y... Cazador sin arma a distancia. DMM. Vale, sí. Porque has perdido tu rifle. ¿Dónde está? Aquí lo tienes. Pues póntelo cuando puedas. ¿Y alguien más está sin arma? Pipi. Bacaloura. Bacaloura está sin arma. Vale. Los demás creo que están bien. Así que Bacaloura pues le pondremos el otro rifle. Ay, ha fallado la operación. No puede ser. Pipi. ¿Por qué? ¿Por qué me fallas la...? Mmm. Pues vamos a tener que hacer otra. Madre mía. Esto de que fallan las operaciones... Me... Es que me... Me mata. Vale, esto... Mira ahí. Aún saca bastante. Estamos tirando de baterías. Sí, porque no estamos produciendo casi nada. Vale, ahora empiezan a producir los molinos un poquillo. Vale, y esto... A ver, a ver, a ver. 58, 59. Es interesante de ver esto. Mira, pues saca 34 de acero. Oye, pues aún saca bastante. No sé cuándo... Cuando se le acabará la mena esta de acero, pero... Pero vale. Aquí tenemos el emanador psíquico. Y... Ostras, pues... Habrá que instalarlo. Sí, sí, sí. El emanador psíquico. ¿Dónde lo podemos poner? Si lo ponemos aquí... Es que no lo sé. Claro, porque las habitaciones no va a llegar. Zona de trabajo... Ahí pillamos algunas... Pero por el comador pasan todo el mundo. Pues venga, vamos a ponerlo ahí. Vale, comerciantes de guerra... Lusers, ven para acá. Vente a comerciar aquí. ¿Con quién? Con Garza. Vale, pues a ver qué tenemos por aquí para comerciar. Mira, le gustan los Boomalocks. Vale, pues... A Friu no lo podemos vender. Pero estos dos... Fuera. Friu lo dejamos. Esos dos los... Los... Los echamos, no. Los vendemos, porque... Y estos dos también, venga. Porque tenemos demasiados... Demasiados animales. A ver si al menos... Pues cuatro Boomalocks se van. Medicina Herbaria. El té psicoide. No lo queremos. Pitillos de hoja de fumar. Ambrosía. Zumogou. Cuchillos. Gladius. Gladius fuera. Revolver, subfusil, subfusil, escopeta. Esto todo fuera. Ah, y lo que pasa es que no tienen suficiente dinero. Bueno, ahora miramos a ver si podemos comprarles algo. Que va a ser que no. Va a ser que no. Vale, pues... Vamos a esperarnos un segundito. Nuevecientos cincuenta y uno. Vale. Ah, sí, sí. Vale. No es que sea... No es que tengan todo el dinero que... Que les pedimos. Pero bueno, no pasa nada. Eso se lo regalamos. Y vamos a hacerle algún regalo más. Pues... Vale. Los Boomalows ya se los han llevado. Mira. Zumogou. No sé si mejoraremos las relaciones. No, es aquí. Pitillos de hoja de fumar. Fuera. Zumogou. Fuera. Revolver, subfusil. Ta, ta, ta. Esto. Más uno solo. Bueno. Escopeta automática. El rifle de francotirador no. Esto tampoco. A ver que... Si le regalamos la escultura. Más tres solo. Es que la escultura la podemos vender. Que aún nos dan algo de dinero. Bueno, pues venga. Le ofrecemos esos regalos. Obsesión de cadáveres. Chippy. Vale. Quieto, parado. A ver, Pip. Venga, intenta arrestar. Rápidamente. Cógelo. Y el prisionero, pues, evidentemente, liberar. Pero mira que me fastidia estas cosas. Vale, ¿ya lo volvimos a enterrar? No. ¿Dónde está el cadáver este de... Sabe Dios. ¿Dónde lo dejó? A ver. A mí te desagradable. Es que ¿por qué está todo siempre tan sucio? Por Dios. Venga, ponedos a limpiar vosotros tres antes de hacer cualquier otra cosa. Y mi pregunta es, ¿dónde está ese cadáver? Vale, Chip. Y ya está. Ya te pasó, ¿no? Pues venga, equipate con tu rifle cuando puedas. Vamos a limpiar un poquito esto, que está asqueroso. Cápsulas de carga. Ya es yosicoide. Bueno. Lusers tienen intoxicación por área de cocina sucia. Y esto, otros visitantes, bueno. Bacalora completamente curado. Esto lo estamos ahí construyendo perfectamente bien. Y es que no sé dónde... O ya no había nada ahí. No lo sé. No sé dónde lo dejó. Bien. Pues no lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Terminamos la otra pierna? Pues no lo sé. Proyecto... No. Todavía no. Todavía no la hemos hecho. No sé por qué. Lusers Larguazir ha recuperado la capacidad para caminar. No sé lo que le pasaba a Lusers. Estoy completamente perdido en este capítulo. Madre mía. Bueno. Nos hemos deshecho de cuatro Boomalooks. Hombre. Está mal... Dejarlos ir. Pero es que... Tampoco podría ser aquí alimentar a todos los animales que haya en el mundo. Vale. Después. ¿Qué más? Rataboon, rataboon, rataboon. Yo creo que todo esto... Venga. Lo vamos a cazar. ¿Quién está en caza? ¿Quién está en caza? Está good en caza. A ver. Vamos a ver. Bueno, tiene el rifle de francotirador. Te vas a por el mega perezoso. Bueno. Bien. Menos mal que estás ahí con las torretas. Perfecto. Y aquí esto lo habíamos suspendido. Pero creo que podemos volver a hacerlo. Bacalobro estaba sin arma. Así que... Ponte esto. Cuando puedas. Así ya vas armada. Y aunque pensé que iban a ser mejores los rifles del francotirador. No os creáis que me gustan demasiado. ¿Nasnia sigues minando? No. Vale. Esta zona que está en rojo me imagino... Uy, fuego. Claro. Los rataboon es lo que tienen. Venga. Venid a apagarlos rápidamente. Vale. Nada grave. Y esto. Pues nada. Lo estamos ahí construyendo. Bien. 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 Y lo que no sé es eso. ¿Dónde está el cadáver? Quizás se lo hayas llevado para aquí. Sabe Dios. May. Buah. Es que vete tú a saber. Con todo lo que hay aquí. Vete tú a saber. Bueno, ni idea. Ni idea, la verdad. Bueno, y esto del taladro. Pues la verdad es algo que me mola bastante. Ahí sacar el acero. Bien, bien, bien. Tenemos que buscar más recursos que nos interesen más. Pero bueno, de momento, acero lo estamos consumiendo a una velocidad tremenda. Así que nos viene muy bien sacar un poquito más. Había que mirar qué hay por aquí también. Bien. Es que no sé si las verdes son siempre a cero. Y las rojas son... Vale. Mousse está vengando. Nada. Eso. Quería mirar si las verdes son todas a cero. Y las rojas son combustible químico. Hombre. Me molaba que fuesen otras cosas. Pero bueno. Si es lo que hay, es lo que hay. Vale. Por el mundo ya no tenemos la misión. Quizá deberíamos movernos aquí cerquita. A ver si podemos... Si podemos empezar a sacar algo de materiales también. Más componentes. Plastiacero. Esas cosas. Uranio incluso que creo que vamos a necesitar en cantidades industriales. Mira, misión diálogo de paz. Vale. Estos son completamente hostiles. Pues venga. Loser. Vente para acá. Uy. Vamos a ver. Por marcaravana. Nos llevamos a... Loser. Perfecto. Nos llevamos a... Es que nueve gromedarios aquí. Venga. Nos vamos a llevar a los nueve. Comida. Comida. Yo creo que casi si nos llevamos maíz. Que tenemos ahí una barbaridad. Con... Cuatro mil de maíz. Buah. Cuatro mil es una animalada. Dos mil. Venga. Sí. Si tal los vendemos. Y... Venimos aquí. Ay. Espérate. Personas y animales. Sí, sí. Pero... Vale. Animales llevamos. Pero quiero llevarme también pues un saco de dormir. Medicinas. Algo de dinero. Por lo que pueda pasar. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí nos llevamos. Medicinas es varias. Venga. Doce. Por lo que pueda pasar. Lanza así. Y saco de dormir de tela. Excelente. Venga. Con uno nos llega. Las esculturas estas pues la podemos llevar también. Vale. Y algo de plata. Pues por ejemplo tres mil. Por si tenemos que vender algo. Vale. Aceptamos. Y venga. Vamos a los diálogos de paz. A ver qué tal va la cosa. Venga. Vamos a dar un poquito de caña a esto. Y aquí la prioridad pues. Yo creo que casi va a ser mejor empezar a hacer comida. Buena comida. Mira. Lo primero. Sí. Vamos a poner la comida lujosa. Pasa que se va a pasar aquí la vida haciendo comida lujosa. Me imagino. Vale. Ola de calor. Esto tampoco me preocupa demasiado. Y aquí el emanador. Este. Calma psíquica. Perfecto. Y quiero ver cómo afecta el emanador este a nuestros colonos. Ostras. Si está todo en positivo. Calma psíquica. 16. Ostras. Bueno. Me imagino que será porque hay también un sedante psíquico. Aunque Ronnie. Ronnie sí. Ronnie es mujer. Vale. 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 Bueno. Pues vale. Genial. Aquí en trabajo. Volvemos a poner esto para el transporte. Y más. Quienes. Está en cultivo. Bien. Y luego también en transporte. Vale. Perfecto. Ya tenemos la base un poquito más limpia. Porque madre mía. Qué guarrada que había. Y la investigación de Gonzalo. Que tiene que ser un máquina Gonzalo en esto. Ya. 19. Madre mía. Y a punto de subir al. Al 20. Sarcófago de criptosueño. Sarcófago de criptosueño de la nave. Vamos a tener que investigar esto también. Lo que no tengo ni idea es de cómo se monta la nave. Tengo que mirar. Si podéis dejarme sugerencias. Comentarios. Y esas cosas sobre cómo se monta la nave. Os lo agradecería. Cuando llegue el momento. Evidentemente. Porque ahora mismo. Primero será recopilar materiales. Defensas. Y todo lo que pone. Avestruz se está vengando. Vale. No hay problema. Wood está ahí en la cresta. De la ola. Tiro 11. Muy bien. Venga loser. Vamos a esas conversaciones de paz. Si estás preparando la caravana. Vale. Esto. Vale. Ya está montado. Y nos falta cable seguramente. Un cablecito aquí. Y acero. Pues la verdad es que vamos quitando bastante. Se saca bastante acero con esto. Bien. 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 Vale. La caravana de losers ya va para allí. A ver qué tal nos salen estos diálogos de paz. Y aquí el almacén este. Sí. Está puesto como almacén. Vale. 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 Bueno. Oye. A pesar del asalto ese. Está siendo un capítulo bastante tranquilo. Está bien. Está bien. Pasó esto. Que ya sabe Dios dónde. Ah. Esto estaba para Venus. Es que dónde está Venus. Sabe Dios. Sabe Dios. Vale. Tenemos a todas las torretas funcionando. Creo que las podemos apagar ahora mismo. Ya que no la necesitamos para nada. Vale. Hemos. Hemos investigado el grupo de sensores estelares de la nave. Que ahora veré cómo es. Vamos a ir con. Esto no lo podemos investigar. Hasta que investiguemos esto. Sarcófago de criptosueño. Así que vamos a ello. Y aquí en arquitectura. Construcción. Producción. No lo veo. Será en. Ah mira. Nave. Claro. Viga estructural de la nave. El EMU. Vamos a ver cómo es el EMU. No vaya a ser que nos enganchen aquí a Ronnie. Vale. No hay problema. Viga estructural de la nave. Una viga estructural alrededor del cual se puede construir una nave espacial. Incluye todos los conductos y tuberías de tránsito necesarios para el transporte de comunicaciones, potencia y materiales. Vale. Necesita construcción 5 y esto. Un módulo de sensor multifunción. Puede escanear e enviar señales a través del vacío para comunicaciones, detección de amenazas, engaño, interferencia y otros fines. Y esto lo pones ahí y ya está. Es que no sé. No tengo ni idea de cómo se construye la nave. De todas formas seguiremos investigando y a ver qué podemos hacer loser. ¿Cuánto te queda para llegar? 0,9 días. Estás descansando usando el petate. Por fin me acuerdo de usarlo. Genial. Y, claro, componentes. Buah, es que vamos a necesitar un mogollón. Los componentes no me preocupan tanto porque mientras tengamos acero pues podemos hacerlos. Pero... Vale. Y de aquí se saca bastante acero. Y tenemos bastantes puntos verdes por el mapa y rojos también. Mira, aquí este rojo es más... Uy. Bueno, lo he quitado. No sé si es impresión mía. Este rojo es diferente a este. Este es un... Más anaranjado, más claro. Y este es más intenso. No sé si serán cosas diferentes. El muy macho... El muy hembra se está vengando. Ese... Vale. Y este nos está poniendo a Gut fino filipino. Buah, es que viene un mogollón de animales. Vale, Gut. ¿Te puedes escapar? Sí, un poquillo. No, pero te engancha. Nada. A ver si... Si nos podemos traer a alguien para que te eche una mano. Más quien en nada. Taditus, por ejemplo. Venga. Rápidamente. Porque esto no... Te va a poner... Va a muerte en seis horas. Venga, Gut. Pírate de ahí. Lárgate. Ves, es que ya me imaginaba yo. Que al final los animales siempre, siempre, siempre nos la lían. Más quien en... Venga, misión de rescate ya para ti. Esto nos lo llevamos. Ah, y Taditus ya se encontró con el... Madre mía. Lo que tiene no ir atento. Vale. Venga, muévete un poco y vamos a meterle unos tiros. Corres tú más que él, ¿no? Pues venga, tráetelo aquí a las torretas. ¡Ay! Están apagadas. ¡Qué fallo! Vale. Pues ya está. Venga, más Kinen. Ya te traes a... Ya te traes a... ¿Quién era, Gut? Pero, buf, no sé si será suficiente. Nos dará tiempo a curarlo. Venga. Gonzalo, 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 Gonzalo. Emergencia médica, claro que sí. Gonzalo, venga. Vente a... Vale. Buf, muerte en una hora. Madre mía. Vale. Ahí ya... Ya lo vamos salvando. ¡Uf! Todos los animales se las trae, ¿eh? Emergencia médica de Gut. Vale. Ya debería estar bien y por el mundo, pues... Pues ya estamos llegando. 0,3 días. Vamos a tener que descansar otra vez. Zinaida ha domesticado con éxito un ratabum. Ay, pero yo no quiero ratabums. No quiero más animales, por Dios. ¿Qué parte no entendéis de que no quiero más animales? Vale. A la zona de animales. Bueno, esto nos puede venir bien ahí. Que vaya a atacar. Dios, yo viene un grupo de enemigos. Lo mandamos a atacar. Y... Y que reviente allí. Vale. Taditus completamente curado. Las relaciones han cambiado de 100 a 90. Y conversaciones de pazes y tosas. Perfecto. Han mejorado por ser sintéticos. Siguen siendo hostiles, pero bueno. Al menos han mejorado algo. Y no sé si podemos venirnos aquí, ya que estamos. Y... Vamos a visitar. Ostras, ostras. Ostras, menuda vuelta que tienes que dar. Menuda pedazo de vuelta. ¿Cuánto tardarías? 5,9 días. No. Es que tardas aquí... 2,7. Y a ver cómo están las facciones por aquí. Vale. Pues nada. Vuelve para casa. Vuelve para casa. Me alegro de que hayan triunfado las conversaciones de paz. Me alegro mucho. Porque también es experiencia para ti, loser. Y bueno, pues... Aquí perforando un poquillo. Aunque ahora mismo no lo estemos haciendo. Hay las... ¿Por qué sigue esto sucio? No hay manera de... No hay manera de limpiarlo. Bueno, pues con la intoxicación alimentaria de Nasnia, creo, vamos a dejar el capítulo por aquí. Ya hemos construido nuevas defensas. Tengo que descubrir un poquito más cómo funciona la mecánica esta de... De perforar. Ya veis que... Para mí... Bueno, no sé. A ver, yo veo en 16 colores, está claro. Pero para mí estos dos rojos son diferentes. Entonces me imagino que tendrán resultados diferentes a la hora de... De cavar. Este rojo también parece más intenso. Vale, pues a ver si podemos... Si podemos cavar en un rojo más clarito. Pero bueno. De momento vamos a sacar a cero, que nos viene bien. Loser que vuelva para casa. Y poco más. Seguir investigando. Vendiendo algunos animales, evidentemente. Porque es que es... No sé. Tenemos demasiados. No podemos... No podemos con todos. Y... Y poco más. Bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, ya sabéis que los likes se agradecen. Suscribiros al canal para no perderos ningún contenido como este. Ayer empezamos la serie de... De... Railway Empire Crossing de Andes. Que la verdad... Ha tenido muy buena acogida. Así que si queréis... Si queréis echar un vistazo, pues... Bienvenidos seáis. Yo me despido ya. Ya sabéis que nos digo adiós. Si no, hasta pronto. Y nos vemos muy prontito en el siguiente capítulo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!